Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike 2 Y hoy chicos y chicas vamos a disfrutar de las mejores jugadas de la semana Y lo mayor es fails ¡Empezamos! Eso sí, con las mejores jugadas Empezamos con Kyojin Un jugador francés que es una absoluta bestia Dígale en mano, mata al primero, segundo, tercero ¡Qué barbaridad! Tío, como sea, 5 balas, 5 hostias ¿Cuarto? ¿Dónde está el último? No saben dónde está Puede estar corta, puede estar market, puede estar apartamentos Está a una bala de la gloria, chicos y chicas Empezamos muy, muy fuerte Siguiente clip, el título es... ¡Oh! Vamos a ver qué ocurre De nuevo mapa en Mirage Flash en Under Cegado Hostias Ahí viene el título Oh, ni se lo creía él Música Mi suerte descrita en un escenario Vamos a ver qué le ha ocurrido Está con el AWP, mapa de nuke, SSGO Ok, el terror está baleándole ¿Le mata? ¿De igual mancheso? No creo que haya sido uno de lobby, ¿no? No creo ha sido uno de lobby ¡Qué mala suerte! O sea, me llegan a matar porque el otro está saltando como un bobo Y lo mato, ¿eh? Lo mato En fin, continuamos Uno para cinco en Eco Round Counter Strike 2, de nuevo mapa de Mirage Un mapa muy piqueado Cuidado, mata al del plante Segundo Ha conseguido matarle justo antes de que plante Así que, situación de uno para dos Tiempo de sobra Mata al cuarto Y al quinto Muy buen clip y sacada Y encima, 1500 dólares Que le han dado por esa cuchillada ¿Vale? ¿Seguimos en Mirage? ¿Qué toca ahora? AWP Un poquito AWP nunca viene mal Está holdeando la zona del palacio Otra primero Segundo Muy bien Lo tiene en Sandwich Tercero Y cuarto En el aire Cuatro balas, cuatro muertos Muy top Mi clip con más suerte Ok Mapa de nuke Vamos a ver ¿Qué es lo que ocurre? Vale Ve a uno fuera ¿Cómo? ¿Cómo? Necesito ver esa mierda de nuevo O sea, vamos a ver Ok Aquí tira la flash Ve a uno De repente Le lleva más balas Y dice Bueno, voy a disparar al humo Y se lleva un Ace ¡Wow! Su mejor clip de este segundo Desde luego Vamos a ver ahora Un Ace Parece que hoy es el día de Mirage ¿No? Ok Tiene otro el Tetris Casi le sale el Tamper ¡Uy esa cabecita! Ahí lo tenemos Muy buena kill ¡Uuuu! ¡Uuuu! Así se strongholdea Le ha quedado de puta madre Muy, muy guay 4K de pistolas en Mirage Uno Dos Tres Cuatro Aprende a contar Con Black Es que Fijaros el sonido Es uno de los mejores sonidos Que ha habido En un Counter Strike Que es muy top ¡Kenny! ¡Hombre! Dígale en mano Qué raro no verle con el AWP ¿Mata al primero? Bueno, esto es un AWP de mano, ¿no? Mata al segundo Y ahí tiene el AWP Va por ella Tercero Cuarto Y quinto Ahora sí que sí Con el AWP Yo hubiera sido Kenny Hubiera ido a por el AWP Como un bobo Y me hubieran matado Menos mal Parece el ex profesional Y yo aquí juego en mi casa Soy el mejor de mi casa Otro clip a Digg El mapa de Mirage Mata al de Palacio A 12 de vida Por cierto que está Segundo Tercero Flicardo Sensacional Tetris Estoy chiquito ¿Cómo va la Digg En este Counter Strike, no? En fin, chicos y chicas Vamos a la segunda sección Fails Momentos graciosos Y cosas que no sabíamos Han introdu... Bueno Han presentado Kickflick Graffiti Vamos a ver Ay, no me jodas Que han hecho un graffiti de Lo han hecho Esto era una movida De CSGO Bueno, la canción Por favor, editor No la pongas Ace of Space De Motorhead Si no me equivoco No, de Radiohead Perdonad Qué Motorhead Ni qué pollas Eh... Brutal Brutal No sé si visteis El clip lo he enseñado Yo alguna vez Se hizo en el mapa Y miraje ¿Qué dices? ¿Qué estáis viendo? Nah, aquí ya se ha hecho la putada ya En fin Continuamos A ver El título no lo entiendo ¿Qué? ¿What? ¿Nuke mezclado con Office? ¿Cómo? 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 ¿Qué? Yo ya no Ya no sé Si vengo aquí drogado O qué es lo que está pasando Ningún clip va a superar esto Vamos a ver ¡Oh! Muy buena Oye, me ha gustado Ha entrado limpia Ok Eh... Esnoros relacionando al número uno Que va con Chetos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? What the fuck is this? Hostia, yo pensaba que el tema de las deformidades Que había en CSGO Habían desaparecido Pero qué va ¿Qué estoy viendo? ¿Qué es eso? Es una creepypasta ¿Saben a qué? Pero, pero qué barbaridad Pero eso estaba en CSGO Y si se han de encontrar dos Mamá Último clip All of Meister A ver con qué nos sorprende Titán Ok Voy, lo voy Nada en flash Ok Haciendo trigger discipline Cuidado, Olof Cuidado, Olof Cuidado, Olof Hasta lo mejor empañan Chicos y chicas En fin Con esto me despido Por el vídeo del día de Como siempre Espero de corazón que os haya gustado Y si ha sido así Rebete el botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos mañana Con un vídeo muy especial Un saludo Y hasta la próxima Chao, chao Chau Chau ¡Gracias!